Miren, déjeme empezar con esta entrevista, sin duda interesante e importante, porque más allá del anuncio de los dispositivos de seguridad y viales para este fin de semana aquí en Acapulco, por supuesto, los temas que tienen que ver con la seguridad, para tanto visitante que llega, para los que aquí vivimos y para lo que sigue. Por eso, para mí es un gusto recibir aquí en esta mesa de trabajo y le doy la más cordial bienvenida al Capitán Max Sedano Romano, él es Secretario de Seguridad Pública en el municipio de Acapulco. Secretario, qué gusto saludarle, bienvenido al Grupo Fórmula. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bienvenido, Secretario. Bueno, pues estamos hablando de, ¿qué, tres semanas, un par de semanas que tomó protesta? Pues, un par de semanas. Sí, ¿no? Ni quince días, creo, ¿verdad? El primero de, sí, quince días. Quince días, más o menos. Y, ¿cómo encontró el área policíaca? Secretario, entiendo que con su experiencia, pues ya, a lo mejor en quince días ya se hizo un diagnóstico. Bueno, este, yo encontré, este, personal a quien había que elevarle la moral, había que elevarle la moral, este, operar con ellos, que identificarse con ellos, ver por sus problemas, estaban ellos muy preocupados con, con todo lo que estaba aconteciendo, principalmente con su, pues, con su evaluación, ¿no? Claro. Sí. ¿Está descontento todavía el personal o ya está con ánimos de hacer algo? Bueno, mi percepción, y espero que así sea con la ciudadanía, si lo, espero que así lo puedan apreciar, pues, en la cuestión de seguridad, estoy seguro que la ciudadanía ha visto pasar, nos ha visto pasar constantemente nuestras patrullas de vigilancia. Claro. Y porque yo lo he hecho y veo que pasan junto a mí estatales, veo gendarmería, veo fuerzas federales, y todos estamos participando para la seguridad de la ciudadanía. Y en la costera, pues, también tenemos un amplio dispositivo de la policía vial también, y con la Secretaría de Marina. Secretario, ahorita me gustaría justamente hablar y abundar un poquito más en esta relación y dinámica y coordinación que hay justamente con otras fuerzas, tanto estatales como federales. Sí. Pero sí me gustaría preguntarle, usted con su experiencia, viene incluso de la Policía Ministerial en Veracruz y llega a Acapulco, me gustaría preguntarle por qué decide venir a Acapulco a hacerse cargo de la seguridad. Bueno, principalmente porque aquí yo tengo el mando de la policía. Sí. Soy responsable ante el presidente de aquí, del municipio de Acapulco, de tener el mando, yo respondo por ellos. Y allá, pues, yo era el jefe, el director de operaciones de todo el estado. Entonces, son dos situaciones diferentes que, pues, de mi carrera, para mí es muy importante. Claro. Y la parte fuerte, violenta, vamos, de este municipio, no lo hizo dudar. A lo mejor, digo, Veracruz tampoco está así como que en el paraíso, pero la parte complicada de la inseguridad. Bueno, bueno, así hay estado, yo sinceramente no lo veo así, ¿no? Es porque he estado en Reynosa, he estado en Tamaulipas, Reynosa, Tamaulipas, que la verdad, ahí las cosas son mucho más graves, ¿no? Y aquí, pues, Acapulco, yo vi que, porque todo mundo le da seguimiento en el país Acapulco, es muy importante Acapulco. Es lo que le iba a decir. Acaba usted de darme un tema. Efectivamente, usted que estuvo por allá, ¿por qué se magnifica tanto la información que será real, pero de Acapulco? Y no se consideran temas como, como el que acaba de mencionar, como Reynosa, que también ha pasado por situaciones peores. Es algo, es un fenómeno de comunidad, este, por ejemplo, ahorita que tenemos el evento de Acapulco, hay muchísimas motos y circulan vídeos falsos de accidentes, de motocicletas, que, por ejemplo, que sucede, es un ejemplo que ahorita anda circulando un vídeo de un accidente en Costa Rica de hace un año. Y lo promueven como si hubiera sucedido en estos momentos. Entonces, sucede algo muy extraño y es que la misma comunidad saca fuera de contexto los hechos, los magnifica y la verdad es que los únicos perjudicados somos nosotros mismos del turismo de Acapulco. Claro. Nosotros mismos, porque del turismo depende nuestro trabajo. Así es. Entonces, este, pienso que eso se debe la situación de esas noticias. Lo que pasa en Acapulco es importante y siempre se tiene que decir. Sí, claro, claro, así es. ¿Verdad? Sí, realmente son lamentables los hechos. Así sea un solo deceso de una persona, ya sea por arma de fuego, o por un accidente bolístico, o por, ya por edad natural, es lamentable. No hay un solo deceso que nos, no deje de ser lamentable. Pero debemos tomar conciencia de, de que si nosotros damos noticias y falsas y las magnificamos, los únicos perjudicamos, perjudicados, perdón, somos nosotros. La coordinación, secretario, la coordinación con autoridades estatales y autoridades federales en este tema de la seguridad, ya que lo mencionabas un momento. Desde el momento en que tomé posición del cargo, ha sido completa. Ese mismo día me entrevisté con los mandos de la Sedena y de SEMAR, inclusive federales también, y estatales. Sí, y todos me dieron su completo apoyo, respaldo, y lo hemos estado viendo con los operativos que hemos realizado, tanto en costera como en urbanos. Con su experiencia, secretario, y lo digo, por supuesto, con todo respeto, Capitán Max Edano Romero, secretario de Seguridad Pública en Acapulco, ¿la ciudadanía debe tener confianza en esta propuesta, en este proyecto que usted tiene, porque entendemos que viene con un proyecto en mano? Se cerró ya fila con un director de Vial, también, que tomó por testa esta semana. ¿La ciudadanía tiene, debe tener confianza en esta nueva secretaría? Por supuesto que debe tener confianza, debe tener confianza y nosotros dependemos de esa confianza, dependemos de la ciudadanía. Nosotros podemos traer, no sé, le puedo decir 200, 300 elementos, pero nunca tendrán la efectividad que nos puede dar la ciudadanía. Hace unos momentos les expliqué que es imposible poner a un policía en cada esquina, en cada cuadra de la ciudad. Para eso dependemos de lo que yo, a través, siguiendo instrucciones del presidente, se denomina ciudadano vigilante. El ciudadano vigilante debe, si tiene alguna novedad en la cuadra, alguien que esté ahí sospechoso, un auto, debe avisarnos de inmediato. Y ese es el éxito, el éxito, para que volvamos otra vez a una paz completa. Sin duda, importante sumarnos también como ciudadanía. También debemos tener confianza en las denuncias, en hablar y decir lo que estamos viendo o pasando. Hace poco que nos visitó el ciudadano gobernador del estado, fuimos al C4, al edificio inteligente, y ahí nos dijeron que reciben alrededor de 5 mil llamadas falsas, diarias. Falta de seriedad, falta de cultura también. Y eso es cierto. Yo he ido a donde se reportan de pronto algún incidente y es falso. Claro. Es falso y estamos desperdiciando la oportunidad de estar presencialmente en otro lugar. Sí, porque seguramente alguien sí lo está necesitando, requiriendo. Y se están atendiendo mil, ¿no? Se están atendiendo otros mil casos. Así es. ¿Qué hacer en ese caso? Pues, precisamente decirlo a través de este medio, hacérselo saber a la comunidad, que es muy importante que las llamadas sean serias, que no sean de broma y el daño que causan. Los únicos que, a donde va el daño es a ellos mismos. Sí, nos afectamos nosotros mismos con esta serie de bromas que en realidad hacia nada dirigen, y más cuando estamos inmersos en una situación en la que tenemos que generar confianza entre todos. Secretario, ¿el mando único estatal ya operará en julio? Sí, así es. Se están siguiendo las fechas estipuladas. Ya se cambió el de mando único, ahora se va a llamar mando mixto. Mando mixto y en realidad se trata de que vamos a tener una mayor coordinación y cooperación entre las fuerzas de seguridad pública estatales y municipales. En eso consiste una mayor integración. ¿Cuántos elementos participarán en el mando mixto? Que entiendo va a ser una coordinación entre autoridades solamente municipales y estatales, ¿no? Así es, estatales y municipales. Pues por nuestra parte es todo el personal operativo, que en un día son alrededor de 250 a 300 elementos. Por parte de las fuerzas estatales, no te lo podría decir, no tengo ese dato. Pero van a llegar, ¿no? Tengo entendido que van a llegar algunos policías estatales, ¿no? Reforzar a la... Pues sí, de hecho ya están aquí, ya están aquí. Lo que va a suceder probablemente es que ellos decidan, según las circunstancias, los eventos, reforzar o reducir, de eso se trata. Claro. Según las necesidades y hacer una mayor coordinación. Claro. Entonces, finalmente se va ya a entrar este proceso. Por eso, los policías, hay algunos que entiendo que están certificados, otros que están en este proceso y otros que entrarán en este proceso, pero por lo pronto, ¿todos entrarán a este mando mixto? Bueno, la idea es que para esas fechas ya tengamos el personal acreditado, ¿no? Apto. Claro. Apto. Ahorita tenemos cerca de 400, 460 por ahí, ¿no? Elementos que ya están aptos. Claro. Y estamos en proceso de evaluar a 1.010 elementos más. Bien. Y aún así, ¿se continuará con el apoyo secretario de la Gendarmería y la Milicia? Como sucede en otros estados donde están apoyando a las fuerzas federales. La idea siempre es que, paulatinamente, las fuerzas de seguridad pública vayan sustituyendo los espacios que las fuerzas federales están ocupando. Claro. Poco a poco, hasta volver a la normalidad. Hasta volver, simple y sencillamente, a funcionar. Sí, a funcionar. Localmente, ¿no? Como en un principio. Como debe ser. Como debe de ser, porque recuerdo yo, pues ya no es la primera vez que han venido elementos federales o elementos de la Gendarmería o del Ejército a recorrer las calles, pero desde noviembre, más o menos, que llegaron por el periodo vacacional de sembrino, dijeron que iban a permanecer. Bueno, pues es la fecha en que continúan ahí. Estamos hablando ya casi de seis meses, ¿no? Es difícil precisarlo, porque las circunstancias pueden cambiar, pero cada quien debe tener sus funciones y desempeñar sus funciones originales, reales, ¿no? Las fuerzas federales en otro ámbito y nosotros en la seguridad pública. Secretario, pues el ACAMOTO, ya le decíamos, este operativo para hoy y mañana, donde, pues según nuestra compañera y amiga Gloria Méndez, nos decía que tan solo en unas horas desde la noche de ayer hasta hoy, cerca de mil quinientas motocicletas habían sido registradas, ¿no? Es difícil contabilizar de manera exacta la cantidad de motocicletas que entran, porque en ciertos vehículos, pues vienen con un remolque de varias motos, cuatro, cinco, seis motocicletas. Yo espero, espero en este que lleguemos a las cuatro mil motocicletas para el sábado. Para el sábado, ¿verdad? Eso espero, eso deseo. Sean que circulando o en remolque, porque vienen también muchas. En remolque, muchas vienen en remolque. Así es. Muchas, no es posible contabilizarlas, porque vienen por otras rutas. Claro. Pero estamos apreciando que hay una gran afluencia. Claro. ¿Qué se va a hacer hoy? ¿Cuál es la recomendación para los ciudadanos en Acapulco, Secretario? Pues, para los ciudadanos, tener paciencia, porque sí se va a incrementar, que el tráfico sea más lento, porque tenemos mucha afluencia de motocicletas. Nosotros estamos ya preparados para, en caso de que sea necesario, volver otra vez en el área de la Condesa, nuevamente a hacer este circuito por la costera vieja y la otra opción a la Chinameca. Claro. Que ya lo hemos hecho la semana pasada, lo hicimos la semana pasada y la verdad nos resultó muy bien. Así es. Tuvo mucho tráfico, pero tuvo afluencia. Eso es lo que podemos, vamos a hacer, lo hicimos inclusive ayer, ¿no? Hoy, hoy. Y hoy probablemente también. Hoy se van a cerrar calles, ¿no? Bueno, no se van a cerrar, mejor dicho, se va a reajustar la vialidad, ¿verdad? Para el evento de por la noche y de mañana. Así es. Esa es la zona de la Condesa. Sí, la zona de la Condesa. La zona de la Condesa, que es donde tenemos la mayor afluencia y es donde se posicionan las motocicletas. De la Diana Cazadora hacia el Hotel del Presidente, tengo entendido, la circulación va a ser solamente por un carril en la costera. Y de regreso será solamente en la costera vieja, ¿sí? Así es. El regreso es por la costera vieja y hacia la región naval por el lado de montaña de la costera. Así es. Entonces, va a ser como, sí, se han manejado algunos años. Pero vamos a tener personal ahí para que haga más rápido el flujo de los vehículos, por supuesto. Así es. ¿Eso será hoy y mañana, entiendo, desde las seis de la tarde? Fue ayer, seguro, seguro, porque ahora aumentó más. Va a ser hoy y mañana. En la tarde estamos 18.30, ahora aproximadamente. Hasta las seis de la mañana, ¿no? Porque la gente sigue, ¿no? Bueno, sí, sí. Hasta que se requiera, ¿verdad? Sí, ayer estuvimos hasta las tres, cuatro de la mañana. No, pues hoy, hoy, pues. Hoy lo lamento, porque hoy van a estar más tarde, secretario. Ojalá, ojalá, porque eso significa que va a haber, este, pues, un mayor, este, una derrama económica mucho mayor. No estacionamientos en esa zona, por lo pronto, ¿verdad? Nadie se puede estacionar. Nadie se puede estacionar. Eso es para permitirnos tener una rápida reacción en caso de accidentes. Claro. Bueno, pues ahí están los operativos. En la mañana le compartíamos lo que nos había llegado de información por parte de la autoridad. Y hoy, por hoy, debíamos con el secretario Max Edano Romano, de Seguridad Pública en el estado de Guerrero, en el puerto de Acapulco, corrijo. Secretario, ¿algo más que desees agregar, agradeciendo esta oportunidad? Pues, que la población vea el lado positivo de esta afluencia, de la afluencia turística. Sabemos que ya se está viendo una importante derrama económica con las personas que nos visitan. Y que sigamos de la mano juntos para el bien de Acapulco. Sin duda hay que recibirlos a todos bien, los motociclistas también. Y un llamado a los motociclistas que a veces también como que medio sincróspedos, este, llevan a cabo situaciones complicadas. Pues, nosotros vamos a estar ahí y, pues, es algo natural. La gente viene a divertirse. Claro. Y tengamos tolerancia para estas personas y cuidémoslas porque es nuestro turismo. Secretario, nuevamente, gracias por esta oportunidad. Te reiteramos micrófonos y puertas abiertas del Grupo Fórmula con el ánimo de siempre compartir la información. Muchas gracias, Marco. Gracias y bienvenido. Es Max Sedano Romano, secretario de Seguridad Pública, aquí en el puerto de Acapulco. Ahí está, tome ustedes las medidas y vamos a estar seguramente en constante contacto con la autoridad. Gracias.